Y cambiaron su esplén Y cambiaron su esplén Y cambiaron su esplén Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra El pueblo al aplaudirlo le decía Eres el más gracioso de la tierra Y el más feliz Y el cómico reía Víctimas del espléndose al colore En su noche más negra si pesara Fueron a ver al rey de los actores Y cambiaron su esplén En carcajadas Una noche entre un médico famoso Llegó sin nombre de mirar sombrío Sufro le dijo De un mal tan espantoso Como esta palita y triste el rostro mío Nada me causa encanto ni atractivo No me importan ni mi nombre ni mis suertes En eterno esplén muriendo vivo Y mi única ilusión la de la muerte Viajaron de Israel Tanto he viajado De lisonjas gustas Tantas escucho Que os amen a muque Si soy amado Vais a los cementerios Mucho, mucho Y de tu vida actual ¿Tenéis testigos? Si Manos dejo que me pongan yugos Yo les digo a los muertos mis amigos Y les llamo a los vivos mis verdugos Si sorrido la tempestad Si tu la calma Si solo abro con vuestra planta pisa Viene a la luz en la tempestud del alma Un relámpago triste La sonrisa El carnaval del mundo engaña tanto Que las vidas son breves mascaradas Aquí aprendemos a reír con llanto Y también a llorar a carcajadas DRAGON AUF Y también a llorar a carcajadas 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 Gracias.